Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encontré rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encontré rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Fuiste la alegría que había en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encontré rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encontré rogaré por tu alma Rico Gusta la mami Eso Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encontré rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encontré rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encontré rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encontré rogaré por tu alma Donde yo me encontré rogaré por tu alma Donde yo me encontré rogaré por tu alma Gracias.